Ya no puedo estudiar por andar en mis a los domingos He dejado tantas cosas para estar con vos He aprendido de cocina y poco bebo a mis amigos Cancelé un concierto solo para verte hoy La bloquea de la lista, mi ex, mis amigas Te envío mensajes también con tu prima y tu madre Es la suegra que quiero tener Eres mi vida, no te niegues He bajado hasta la luna, ¿qué más hago para tenerte? Eres mi vida, mi bueno suerte Mi verdad, mi medicina me hace tanto bien quererte Me tiré en paracaídas y crucé los mares He jugado en boca y hasta al papá le canté Fui modelo y he pintado casas con mi padre He volado en mil escalas para irte a ver He cantado rancheras, boleros y tangos Y el telenovelas y el telenovelas y el torno de reparto He firmado contratos que más debo hacer Y el telenovelas y crucé los mares 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 Eres mi vida, no te niegues He bajado hasta la luna, ¿qué más hago para tenerte? Eres mi vida, mi bueno suerte Mi verdad, mi medicina me hace tanto bien quererte Eres mi vida, no te niegues Mi verdad, mi medicina me hace tanto bien quererte Eres mi vida, mi medicina me hace tanto bien quererte